Este es el Departamento de Investigaciones Viales y Ensayos Tecnológicos, dentro del cual se encuentra el Laboratorio de la Dirección Provincial de Vialidad. El laboratorio se encarga específicamente del control de calidad de materiales, mezclas y también de, en su caso, la colocación en obra, tanto de suelos, hormigones o asfaltos. El laboratorio trabaja con personal enteramente de la repartición, todos los equipos son de la repartición y trabajan tanto en laboratorio como en campo. Certificar significa dar conformidad de que se cumplen los requisitos. En este caso particular, esta institución, por una decisión voluntaria, decide adherir a una norma que es la norma ISO 9001, versión 2015. El proceso de certificación es una decisión prácticamente en conjunto entre la Presidencia y la Jefatura del Departamento, que es una manera de avalar y generar una mejora continua en este trabajo que ya se venía realizando dentro de la repartición. Una de las palabras que sintetiza la certificación, más allá de que finaliza en un papel que es un certificado de conformidad, es brindar confianza. En la provincia hay muy pocos organismos públicos certificados y este sería uno de los cinco o seis organismos en la provincia que está certificado. O sea que también es un gran mérito y un gran desafío para el laboratorio estar dentro de un grupo selecto de organismos públicos certificados con esta norma. Gracias.